Hombres de letras y de espada. Uno era mesurado, discreto y paciente. El otro, impulsivo, desbordante y polémico. Uno fue el iniciador de la novela moderna. El otro creó la comedia nueva. Uno tuvo un amante, una esposa y una hija. El otro, cuatro amantes notorias, dos esposas y no menos de quince hijos, entre legítimos y naturales. Uno, al margen de su inmortal Quijote, quería sin éxito ser reconocido como comediógrafo. El otro consideraba obras menores a sus comedias y quería ser reconocido, a pesar de su fama, como autor de novelas y piezas serias. Miguel de Cervantes y Lope de Vega son como el anverso y el reverso de una época dorada de las letras hispanas. Cervantes Lope de Vega Son dos personajes que sobre todo se relacionaron, como tantos otros escritores de la época, en función de celos mutuos. Se tuvieron celos mutuos, se castigaron con alusiones poéticas que intentaban erosionar la imagen del otro, del rival. Se vieron a sí mismos como rivales en el parnaso de las letras, pero sin que llegaran realmente nunca a tener una experiencia directa de enfrentamiento personal. Lope es el que triunfa en España en teatro, en la novela Cervantes y en poesía Góngora. Góngora, que publica en 1611 el polifemo, es su único rival. Pero digamos que serían la tripleta. Cervantes inventa la novela moderna, en 1605. Lope inventa el teatro moderno, en 1609 y publica el teatro nuevo. Y Góngora, la poesía moderna, en 1611. O sea, serían los tres. Es el momento en que tiene más importancia España en su historia cultural, más que Italia, más que Francia. Sin duda, 1547 fue un año de grandes cambios para Europa. Murieron Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra. Los príncipes protestantes alemanes fueron derrotados en Mühlberg. En España se promulgaron los primeros estatutos de limpieza de sangre. Y en la ciudad de Alcalá de Henares, hacia el 29 de septiembre, nació un niño al que pusieron por nombre, Miguel. Y que estaba llamado a dejar su huella imperecedera en las letras hispanas. Su padre, Rodrigo de Cervantes, era un humilde médico cirujano y barbero. Oficio poco apreciado y peor remunerado en aquella época. También la madre de Miguel, Leonor de Cortinas, era hija de un médico de buena posición. Tuvo, mejor dicho, un abuelo familiar de la Inquisición, el licenciado Juan de Cervantes, que luego se estableció en Córdoba. Por el lado materno, era de una familia, parece, de campesinos, campesinos acomodados. El padre era cirujano barbero, es decir, una profesión bastante poco considerada. Parece que la familia de Cervantes tuvo un momento bastante glorioso, digamos, de prosperidad en la época del abuelo, pero que luego decayó. Y, bueno, Cervantes nace entonces en una familia, digamos, de mediana condición. Él se decía hidalgo, los padres también, pero nunca producen ejecutoria. Y luego está el tema de que sí fue converso o no fue converso. Bueno, eso es un tema inmenso. Es muy posible que tuvieran antepasados conversos, pero yo no quiero convertir, digamos, la raza, como se decía, de Cervantes en clave que nos daría la razón de su personalidad y su obra. Cuando Miguel de Cervantes contaba con poco más de tres años, su familia se mudó a Valladolid, donde se asentaba la corte de Carlos V. El viaje inició una serie de peregrinajes en los que el padre de Miguel buscó una y otra vez establecerse y ganar una clientela. Pero la fortuna se mostró esquiva con el cirujano, quien tuvo que sufrir más de un embargo de sus bienes y prisión por deudas. En 1556 abandonó la profesión médica, se instaló en Sevilla y se dedicó a las operaciones inmobiliarias, oficio con el que pudo mantener a sus cinco hijos. Miguel de Cervantes estudió en Córdoba y luego en Sevilla con los jesuitas. Allí, su familia era vecina del poeta, actor y comediógrafo Lope de Rueda, con quien estrecharon lazos de amistad. Quizás fuera él quien interesó al joven Miguel por primera vez en el teatro. Nuevos problemas con acreedores indujeron a la familia a trasladarse a la nueva sede de la monarquía, Madrid, donde se establecieron en el otoño de 1566. Aquel Madrid de la segunda mitad del siglo XVI es un Madrid que conoce en una fecha determinada y concreta un cambio fundamental en su historia, que es la de 1561. En la primavera de 1561, Felipe II determina que su corte, que estaba establecido en Toledo, vaya, que se mude a Madrid, que se establezca en aquella ciudad, en aquella villa, en aquella villa que era pequeñita, pero no era un poblachón manchego. Entonces hay una serie de cuestiones que favorecen el que Felipe II se venga aquí con la corte. Las oligarquías madrileñas son más bien tranquilas y no hay ningún poder que le haga sombra al rey, como en Toledo, que estaba el poder de la iglesia, que podía entrar en colisión con la corte o con el rey. Y el rey viene aquí en 1561. En 1600, aproximadamente, Madrid puede llegar a los 90.000 habitantes, con lo cual es un crecimiento, una multiplicación por 10 o más de la población, 40 años, pues es un crecimiento vertiginoso. Puesto que la casa de los Cervantes era espaciosa, recibieron en ella hospedaje un par de empresarios italianos y un músico y bailarín, Alonso Getino de Guzmán, vinculado a la compañía teatral de Lope de Rueda. Este ocupaba en la corte una envidiable posición. Gracias a él, el joven Miguel alcanzó su primer reconocimiento como poeta. En octubre de 1567, en ocasión del nacimiento de la segunda hija de Felipe II e Isabel de Balois, la infanta Catalina Micaela, Getino encargó a Miguel un soneto, que fue inscrito en un medallón, presidiendo uno de los arcos de triunfo erigidos para la circunstancia. De Cervantes sabemos, hay poca documentación, sabemos dónde nació, que estuvo moviéndose con su familia por la precariedad del oficio de su padre, cirujano sangrador, estuvo moviéndose por Andalucía, fue al amparo de un abogado que vivía en Córdoba, hasta que le vemos asentado en Madrid, no con gran prosperidad, pero sí asistiendo, y esta es la única documentación sobre los estudios de Cervantes, sí asistiendo al estudio de la villa que había creado don Juan López de Hoyos en la capital de las Españas. Y ahí es donde toma contacto con los clásicos. Cuando en 1568, al morir Isabel de Balois, López de Hoyos recibió el encargo de realizar una relación oficial de las exequias reales, encomendó a su discípulo cuatro poemas para incluir en ella. Para esa época, López de Vega, a sus cinco años, ingresaba en el Colegio de la Compañía de Jesús. Hay que recordar que López es mucho más joven que Cervantes. Cervantes es del año 47, López, si no me equivoco, es del año 61. Entonces, López es un principiante en un momento en que Cervantes ya ha publicado la Galatea, ha hecho recién sus comedias. Y, bueno, pues en los primeros momentos, por ejemplo, en la Galatea, en una lista de poetas a los que Cervantes rinde tributo, pues hay un homenaje bastante cálido a López. Luego, las cosas parecen haberse, digamos, parecen que se van agriando. Cervantes es un vivo ejemplo de cultura oral. Uno está leyendo el Quijote y está escuchando que le están narrando experiencias en primera persona, muchas de ellas, o experiencias a través de cuentos intercalados en el transcurso de la narración, pero sobre todo estamos escuchando más que leyendo. Es importantísima la oralidad en Cervantes. La carrera de Miguel en el mundo de las letras parecía promisoria, pero pronto hallaría un fin abrupto. En 1569, en un duelo, hirió gravemente a un tal Antonio de Segura y se ordenó su captura. Miguel huyó a Sevilla y de allí a Roma, y se lo condenó en rebeldía, a la amputación de su mano derecha y al destierro por 10 años. En Roma, Miguel, gracias a las gestiones de un pariente no demasiado cercano, el purpurado Gaspar de Cervantes y Gaete, entró como ayuda de cámara al servicio de Monseñor Acuaviva, quien pronto sería nombrado cardenal. Pero no duró mucho tiempo en esas tareas y decidió optar por la carrera de las armas. El ambiente en el que ha vivido Cervantes, que es un ambiente itinerante, lleno de calamidades, partió de Madrid huyendo de la justicia para enrolarse en la corte del cardenal Acuaviva e inmediatamente alistarse en el ejército, participar con los tercios en Lepanto, sufrir cinco años de cautiverio, regresar a España con las manos vacías y con 33 años, en ese periodo de tiempo, Lope de Vega está irrumpiendo en la escena y le acompaña una sólida formación intelectual y le acompaña el éxito desde el primer momento. En 1571, los estados pontificios España y Venecia acordaron constituir la Santa Liga, convocada por el papa Pío V contra los turcos, y pusieron una armada a las órdenes de don Juan de Austria. Las tropas españolas confluyeron para su organización en el Virreinato de Nápoles y allí llegó el hermano menor de Miguel, Rodrigo, alistado como soldado en la compañía de Diego de Urbina, a la que se unió el futuro autor del Quijote. El 23 de agosto de 1571, la imponente escuadra de Juan de Austria zarpó de Nápoles hacia Corfú, donde una fortaleza cristiana había resistido el asedio de los otomanos, y luego entró en el Golfo de Corinto. Allí, el 6 de octubre, frente al canal de Lepanto, encontraron a la flota enemiga, unas 250 embarcaciones a las órdenes de Alibajá. Ambas escuadras avanzaron lentamente, iniciándose el combate al mediodía del día siguiente. Miguel se hallaba afiebrado, presa de la malaria. Sin embargo, se negó a permanecer bajo cubierta y participó en el combate. Los testimonios de la batalla dan constancia de la bravura del joven soldado, quien recibió tres tiros de arcabuz, dos en el pecho y uno en el brazo izquierdo, que le inutilizó esa mano y le valió el apodo de Manco de Lepanto. La batalla terminó con la incuestionable victoria de los aliados cristianos. Y aquel Cervantes que parecía a la altura de 1571 que iba a poder ser un soldado como tantos de nuestro siglo de oro, un hombre que ya había publicado versos y que se metía a las armas, en ese sentido encarna perfectamente el ideal del escritor militar del siglo XVI. Al regresar la escuadra española a Mesina, Miguel fue promovido a soldado aventajado, o sea, soldado de élite, lo que implicaba, entre otras cosas, un mayor sueldo. Mientras tanto, en Madrid, el joven Lope de Vega llegaba a los 10 años y se iba revelando como una mente despierta y aplicada. En esta época, deslumbraba a sus familiares y maestros traduciendo al castellano poemas latinos. Un brillante futuro en las letras se iba abriendo para él. Durante los años siguientes, Miguel de Cervantes no tuvo actividad militar alguna y se dedicó a leer. Petrarca, Tasso, Ariosto y Boccaccio, entre otros, fueron sus favoritos. Cervantes yo creo que era un gran devorador de toda aquella lectura que caía en sus manos, que no debían ser cuantiosas por su escaso poder adquisitivo, pero sí leía todo lo que llegaba a su poder. Cualquier papel que estaba a su alcance, él lo elaboraba y debía tener una enorme memoria porque él luego lo supo reciclar en toda su obra literaria. De manera que si algo resaltaría, aparte de su capacidad para retratar la época, no solo en el Quijote, en las novelas ejemplares, en casi toda su obra, es la asunción de todo lo que ha visto, de todo lo que ha escrito y su transmisión en forma de narración oral. Finalmente, en 1575, pidió permiso para volver a España y solicitar allí, como recompensa por sus tareas, algún empleo civil al servicio de la corona. En septiembre, embarcó en Nápoles con rumbo a la costa catalana en la Galera El Sol, junto con su hermano Rodrigo. Llevaba consigo una carta de recomendación del propio don Juan de Austria y otra del duque de Sesa. Ya frente a las costas españolas, la Galera fue asaltada por piratas berberiscos. Miguel y Rodrigo, al igual que los otros sobrevivientes, fueron llevados, atados de pies y manos, a Argel. Las cartas de recomendación que portaba Miguel convencieron a sus captores que estaban ante un personaje importante. Por ese motivo, los dos hermanos no fueron llevados al mercado de esclavos, sino que su captor, Dalí Mami, prefirió pedir un elevado rescate por su libertad, que, por supuesto, su familia no estaba en condiciones de pagar. En 1577, llegaron a Argel tres hermanos mercedarios para realizar un rescate de cautivos. La familia Cervantes les había confiado sus ahorros y otras sumas que habían obtenido vendiendo diversos bienes y contrayendo préstamos. Pero el precio de la liberación de los hermanos fue elevado por Dalí Mami. En esa ocasión, Miguel pidió a los sacerdotes que, dado que los ducados que traían no eran suficientes para liberar a ambos, rescatasen a su hermano Rodrigo. Así se hizo. En 1577, Lope produjo su primera obra teatral, la comedia La pastoral de Jacinto, en tres actos, que fue celebrada con entusiasmo por el obispo don Jerónimo Manrique de Lara, a cuyo servicio ingresó inmediatamente el brillante joven. Lope fue enviado a la Universidad de Alcalá de Henares, donde permaneció por cuatro años, y de donde pasaría luego a la Universidad de Salamanca. A todo esto, en 1579, la madre de Miguel entregó al procurador general de la Orden de la Trinidad la suma de 300 ducados. En mayo de 1580, el fraile Juan Gil agregó el monto faltante para el pago del rescate y liberó finalmente al cautivo, que regresó a España inmediatamente, dirigiéndose pronto a Madrid, donde se reunió con los suyos. Un primer periodo, digamos, de actividad literaria en el caso de Estrovantes que coincide con el momento del regreso del cautiverio. Es decir, que entre el momento en que se va a Italia, al que me refería antes, y el momento en que empieza su carrera literaria, están, bueno, los años gloriosos de Lepanto y los años de cautiverio de Argel, regresa en 1580 y entonces, por un lado, hace representar sus primeras comedias. Solo que no nos dice exactamente qué éxito tuvieron, dice que se representaron sin ofrenda de pepinos ni calabazas. Estamos en un momento en que empiezan su actividad los corrales, es decir, se representan obras ante un público por compañías de actores profesionales. Pero, de estas obras que dice Cervantes el verbo de compuesto, solo conservamos dos, que son los Tartor de Argel y la Numancia. Las demás obras son títulos para nosotros de obras que se han perdido. Mientras se producía el regreso de Miguel de Cervantes a Madrid, el muy joven Lope de Vega andaba de amores con una muchacha llamada María de Aragón, con quien tuvo un hijo, nacido en 1580. La situación era bastante complicada porque en ese mismo año Lope, quien había comenzado a escribir comedias con buen éxito, conoció a Elena Osorio, hija de un director de compañía teatral, Jerónimo Velázquez, y esposa de un comediante de quien estaba separada. Lope se enamoró enseguida de ella. Acosado afectivamente por María y Elena, optó por alistarse en 1582 en una expedición bajo las órdenes de don Álvaro de Bazán, que tuvo como misión conquistar las Islas Terceiras en las Azores. La expedición fue un éxito. En 1581, Miguel, después de solicitar infructuosamente ante el Consejo de Castilla alguna recompensa por los servicios prestados, se había dirigido a la corte de Felipe II. Allí, el rey le concedió una breve misión diplomática en Orán, después de la cual Miguel volvió a Madrid. No teniendo por el momento otra ocupación, se dedicó a escribir y a vincularse nuevamente con los círculos literarios de la ciudad. Sin embargo, la vida entre las heridas de Lepanto y la vuelta a España y el cautiverio de Argel, su vida toma unos derroteros, sus intentos de entrar en medios cortesanos que le fallan, no porque él no quisiera ser un cortesano, a él le habría encantado ser un cortesano y de hecho lo intenta varias veces pero lo hace mal. En 1582 Miguel dio a conocer El trato de Argel, en 1583 Numancia y en los años siguientes alrededor de 20 comedias que desafortunadamente se han perdido. De esa época son también sus amores con una mujer casada aunque separada, Ana Franca de Rojas con quien tuvo en 1584 una hija que reconoció y que fue bautizada como Isabel de Saavedra tomando el apellido de un lejano pariente de la familia Cervantes. Ese mismo año en Esquivias conoció a Catalina de Salazar y Palacio con quien al poco tiempo contrajo matrimonio en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Después de casarse Miguel se estableció en la casa de su mujer cuya familia tenía olivares y viñedos. Poco después en marzo de 1585 fue publicada la primera parte de la Galatea y Miguel que ya había agregado el apellido Saavedra al propio se vio celebrado como uno de los poetas castellanos más reconocidos. Entre quienes elogiaron la obra se contaría el joven y exitoso Lope de Vega. Se conocieron en la casa de este empresario teatral que era Jerónimo de Velázquez y por razones bien diversas Cervantes tiene algunas comedias y está intentando que se las estrenen en los dos corrales de comedias que había en Madrid entonces el corral del príncipe y el corral de la cruz. Y en cambio Lope de Vega frecuentaba la casa porque tenía un amante en la hija de este autor teatral que era Elena Osorio. De manera que se debieron conocer ahí amistad porque realmente se llevaron bien durante un tiempo al año de hecho Cervantes en la Galatea tiene buenas palabras para Lope y Lope en la Arcadia tiene también un buen gesto para con Cervantes. Pocos años después apareció un próspero competidor aspirante a los favores de Elena y sobrino de un cardenal de modo que Lope fue invitado a despedirse el poeta furioso contra la muchacha y su familia que lo habían hecho a un lado tomó represalias. Lope de Vega se nos parece como un chico superdotado bueno cursa estudios universitarios temprano yo creo que estudia en Alcalá pero yo diría que lo más llamativo en los primeros años de Lope son sus amores con Elena Osorio y el escándalo que se produce a consecuencia digamos de que Lope tenía un rival más adinerado y entonces deja correr nivelos infamadores y entonces a Lope se le condena a un destierro y así es como se va a Valencia donde encuentra a unos escritores que participaban en una actividad teatral que va a tener mucho impacto sobre la propia trayectoria de Lope. Poco después estuvo expuesto a una nueva acción judicial por el rapto de Isabel de Urbina sin embargo Lope contrajo matrimonio con ella y la familia de la joven esposa aceptó entonces la situación en 1587 Felipe II había decidido organizar una expedición contra Inglaterra y se iniciaron así los preparativos de lo que se llamaría la Armada Invencible El proyecto requería no sólo armamentos y hombres animosos sino también acopio de trigo y aceite Para ello se otorgaron numerosas comisiones y una de ellas le fue concedida a Miguel quien marchó a Sevilla para asumir sus funciones como comisario de abastecimientos de las galeras del rey El trabajo resultó menos rentable de lo supuesto originariamente El trigo requisado no les era abonado a los campesinos sino hasta ser almacenado y en general con varios meses de espera Por tanto Miguel se vio en la necesidad de utilizar distintas medidas represivas para cumplir su misión Durante 10 años recorre los caminos andaluces requiriendo trigo y aceite para la Invencible Armada que se estaba montando en aquel momento y después del desastre de la Invencible sigue recorriendo la zona de Granada para cobrar atrasos de deudas y es entonces cuando conoce la cárcel de Sevilla por un lío muy complicado en el que no voy a entrar y parece que durante esta estancia en la cárcel de Sevilla en 1597-1898 le nace la idea del Quijote con Isabel Lope tuvo dos hijos que murieron a muy temprana edad y en 1595 también ella falleció tiempo después contrajo matrimonio con Juana de Guardo hija de un rico abastecedor de la corte este fue además uno de los periodos más prolíficos de su pluma Lope había creado la Comedia Nueva apartándose de la preceptiva aristotélica y elaborando un estilo al gusto del público lo cual daba a sus comedias gran éxito y las hacía deseables por las compañías teatrales que competían por los favores del comediógrafo Lope tiene una máxima y es quiero ganar dinero de manera que supo perfectamente conectar con el gusto popular acabó con los preceptivos aristotélicos del teatro e introdujo temas que el público aceptó como muy personales como que se pusieron literalmente de moda y desde la década del siglo la década de los 70 del siglo XVI hasta 1640 esos gustos van a ir por la comedia de capa y espada siempre con unos personajes reconocibles por parte del espectador Lope tiene una conciencia muy clara de las reglas del juego es decir que no se puede escribir así por las buenas una comedia hay que tener oficio y lo tiene y su actividad digamos en tanto que sí que comeiógrafo se prolonga prácticamente hasta su muerte muere en 1625 pero bueno lo que pasa es que claro este éxito enorme que tiene Lope como hombre de teatro no le satisface plenamente porque el teatro se ha hecho como dice Cervantes mercadería vendible es una producción masiva que obedece a las leyes de mercado entonces el gran sueño la gran misión de Lope es ser gran poeta épico gran poeta lírico es un gran poeta lírico pero sus epopeyas ahora y en un silencio Miguel que había regresado a Madrid reuniéndose allí con su esposa fue nombrado recaudador de impuestos para Andalucía en 1595 por lo que dejando a su familia retornó a Sevilla ejerció allí sus deberes con la escrupulosidad acostumbrada pero al quebrar en 1597 el banco en el que había depositado las recaudaciones Miguel no pudo entregar las sumas recogidas y fue encarcelado durante varios meses el incidente disuadió a Miguel de seguir realizando tan peligrosas funciones el año 1598 trajo la paz con Francia la muerte de Felipe II y el advenimiento al trono de Felipe III con ocasión del luto por el soberano Miguel escribió un famoso soneto la madre de su hija natural falleció también en 1598 y la hermana menor de Miguel Magdalena se hizo cargo de la pequeña asumiendo su tutoría la familia Cervantes formada por Miguel su esposa sus hermanas su hija y su sobrina se establecieron en Sevilla y luego en Toledo la muerte de Felipe II trajo consigo como señal de duelo la clausura de los teatros que no serían reabiertos hasta dos años más tarde en 1598 además publicó la Arcadia y al año siguiente la Dragontea y el Isidro poco después se escribiría la Hermosura de Angélica una especie de imitación de Ariosto y una curiosa pieza Los cautivos de Argel refundición de los tratos de Argel de Cervantes que no agradó a éste cuando hablamos de éxito hablamos de éxito en términos de mercado de mercado económico y el mercado económico evidentemente lo refleja el mundo editorial es decir la frecuencia de las ediciones lo que nos puede determinar el éxito desde el punto de vista económico es la frecuencia y la tirada de las diversas ediciones y efectivamente en el caso de nadie puede dudar que en el caso de López de Vega podemos hablar de un hombre de éxito un hombre de bestsellers de auténticos bestsellers en la época el mercado le pedía gritos obras nuevas en las que incluso le proponían el tema concreto histórico sobre el que tenía que escribir que él naturalmente idealizaba a su manera y le daba a esa sociedad lo que la sociedad pedía luego en 1601 Felipe III lleva la corte a Valladolid vuelve a caer la población de Madrid vuelve en 1606 crece otra vez la población de Madrid con el retorno esto es lo que explica entonces que haya tantos y tantos literatos del siglo de oro que nacen en Madrid o que hacen su juego lo hacen en Madrid ¿por qué? pues porque las familias han acudido al calor de la corte y de la prebenda y de la merced y demás ya han emigrado a Madrid Lope de Vega nace aquí en 1562 por ejemplo o Cervantes en 1547 en Alcalá de Henares pero bueno sus contactos con Madrid luego ya serán muy numerosos sí de esos años parece datar la desavenencia entre Cervantes y Lope de Vega unas ironías de Miguel que no tenía buena opinión del nuevo estilo teatral por considerarlo vulgar estereotipado y efectista ofendieron a Lope que contraatacó con virulencia de repente a la altura de 1604 todavía Lope incluye un soneto de Cervantes en una de sus obras pero publica una obra titulada El peregrino en su patria en la cual utiliza como alegoría en la portada varias torres una figura que representa la envidia y ante esta ostentación aristocrática Cervantes y no solo Cervantes Góngora otros escritores de la época le recuerdan en determinados escritos en determinados poemas de verso quebrado pues que hombre Lope de Vega al fin y al cabo es un gran autor teatral pero está casada con la hija de un carnicero que es el que está abasteciendo la corte de Madrid puede tener dinero porque tiene elevados ingresos pero esas ínfulas nobiliarias parecen excesivas Lope frecuentaba los mismos círculos que Miguel y conocía por eso la novela que éste pronto publicaría no tuvo entonces reparos en anunciar a quien quisiera oírlo que ningún poeta era tan malo como Cervantes y que nadie habría tan necio que pudiese alabar el Quijote Entre el 4 y el 5 entre 1604 y 1605 es evidente que ya no se continúan estas buenas relaciones de hecho la primera carta que conservamos de Lope de Vega en su epistolario la primera carta escrita desde Toledo ya anuncia ya se sabe que Cervantes desprecia a Lope y sobre todo Lope desprecia al Quijote aun antes de haberse publicado el Quijote es un dato muy significativo es decir que debió sin duda corrió una copia manuscrita de la primera parte del Quijote de la primera parte de la primera parte del Quijote hubo una copia manuscrita que se que la leyeron gentes de tertulia literaria y tal y entonces Lope de Vega ya arremete ahí contra Cervantes por temor a enemistarse con Lope diversos poetas declinaron el ofrecimiento que Miguel les hiciera para prologar su novela con algún soneto o décima como era entonces costumbre ante lo cual este elaboró varios poemas que atribuyó a distintos personajes de la ficción como Amadís de Gaula Orlando Furioso y otros y hasta incluyó un soneto en forma de diálogo entre Babieca y Rocinante pese a todo la obra con una dedicatoria al duque de Béjar salió de imprenta en Madrid a principios de 1605 en dos meses ya había agotado dos ediciones e iba por la tercera lo que pasa es que el éxito que tiene el Quijote no se corresponde digamos con la representación que nos formamos hoy del caballero de la trisfigura figura patética es más bien un libro de burlas la gente se ríe de los disparates de Don Quijote de las gracias de Sancho y no hay digamos ningún fenómeno de identificación del lector con Don Quijote y lo que sí también testimonio del éxito son los bailes las mascaradas donde aparecen desfilando Don Quijote y Sancho siempre como figuras de risa a la gente le gustaba ese tipo de figura porque los desplantes de un adaptado bueno pues provocan la risa y además hay que pensar que las aventuras de Don Quijote muchas veces se leían en voz alta porque gran parte del público no sabía leer entonces el Quijote se prestaba a una lectura activa que provocaba la risa y además había cosas que luego van a imponerse es decir la gran novedad del Quijote es que Cervantes da la palabra a sus personajes es decir que en vez de colocarse en primer plano y decirnos lo que hacen hace como si ellos cobraran vida Don Quijote es una figura que se inventa a sí misma es Alonso Quijano un desconocido en algo de la aldea un buen día bueno se convierte en caballero andante y accede a la existencia literaria y cada personaje habla con su propio estilo hay un dialecto como se dice Don Quijote que no es el de Sancho que no es los demás personajes y esto fue la gran novedad Cervantes lo que supo es llevar todas sus vivencias personales que le permitieron tratar desde con nobles hasta con arrieros de la más baja estofa tratar de llevar esas vivencias a sus obras y hacerlo además muchas veces en primera persona como las alusiones en sus comedias a los baños de Argel a los tratos de Argel que evocan su cautiverio en tierras berberiscas y otra a través de su contacto con la sociedad rural con la que tuvo que lidiar como al cabalero buscando abastos al servicio de la corona para financiar la empresa de la armada invencible el éxito del Quijote no hizo más que exacerbar el fastidio de Lope quien remitió a Miguel un soneto bastante grosero vapuleando la novela Cervantina tildándola de Baladí y llamando a su autor Puerco a la vez que el propio Lope al compararse con él se representaba como Apolo el soneto fue remitido en un sobre con el envío a cobrar Miguel luego diría que lo que le dolió de aquello fue el real pagado por tan pobre carta tal vez me equivoque pero me parece que en aquel enfrentamiento hay dos dos abstracciones del ser humano que se llaman vanidad y soberbia a partes iguales hombre Cervantes debía ser bastante soberbio y Lope debía ser de una vanidad de una vanidad pues como como lo describe Cervantes en el viaje del Parnaso que crece que engorda y que revienta sobre todos este era Lope de Vega debía ser tremendo y Cervantes tenía un toque de soberbia que llevaba mal el triunfo del otro de Lope de Vega hubo una forma de expresar esa enemistad pública que es a través de los sonetos a través de sonetos que se popularizaban enseguida y se comentaban en los mentideros sabes lo último que ha escrito Góngora de Lope sabes lo que ha dicho Lope otra vía de ataque de unos y otros eran los elogios que precedían a las obras esta serie de poemas que servían de introducción a las publicaciones porque ahí se lanzaban unas pullas muy directas y por otra parte está lo que no se ve pero intuimos es decir las trampas que le pudieron poner a Cervantes en determinadas academias en la concesión de premios como los juegos florales e incluso en que Lope recomendase a determinados directores teatrales que no estrenasen las obras de Cervantes Lope conoció en 1605 al duque de Sesa y al año entró a su servicio consciente de que la profesión de escritor no le proporcionaba ingresos suficientes para satisfacer sus aspiraciones Lope buscaba una vez más la seguridad del mecenazgo a diferencia de Miguel que rehuía cada vez que podía todo tipo de servicio personal en 1606 la corte cambió su residencia nuevamente a Madrid y Miguel la siguió con su familia en 1608 Lope dio a conocer la Jerusalén conquistada obra compuesta a imitación de Tasso y al año siguiente publicó su Arte Nuevo de Hacer Comedias verdadero manifiesto de la comedia nueva por esa época se hizo familiar es decir colaborador del santo oficio a mediados de 1609 el mismo año en que Felipe III firmó el decreto de expulsión de los moriscos la esposa y las hermanas de Miguel tomaron los hábitos franciscanos y el propio Miguel se afilió a la congregación de los esclavos del santísimo sacramento también Lope sintió acentuadas sus tendencias místicas por ese entonces e ingresó en la cofradía del caballero de la gracia y al oratorio de la calle del olivar de esta época es una de sus piezas más conocidas Peribáñez y el comendador de Ocaña cinco años de cautiverio en Argel toda la vida pidiéndole a la corte alguna prebenda por haberse dejado la salud en el empeño en la batalla y nunca obtuvo ninguna respuesta positiva incluso en la última etapa de su vida cuando ya vive en la indigencia en la calle del León rodeado tan solo de su mujer y de una sobrina con alguna visita de alguna hija natural o de alguna de sus hermanas en esa última etapa era tal el grado de necesidad que intenta irse con el conde de Lemos a la corte italiana que iba a fundar como como escritor de esa corte es decir hasta el final de sus días está intentando medrar económicamente salir de esa postración material en la que vive Cervantes intentó integrar esta comitiva pero sin éxito sin embargo en esta ocasión el conde le otorgó alguna merced por lo que el escritor le quedó grandemente agradecido por otra parte no se sumió en la inactividad en 1613 entregó a la imprenta sus novelas ejemplares que sorprendieron por sus innovaciones estilísticas y alcanzaron pronto éxito para esa época ingresó como novicio en la orden tercera son unos años en que López está en la cumbre digamos de su gloria de su éxito es de López es de López para decir que todo era una maravilla pero al mismo tiempo bueno hay una serie de fenómenos que comien tener en cuenta primero el hecho de que en su vida personal conoce diferentes desgracias bueno tiene varios hijos que mueren muy chicos muy chiquitos luego pasa por una crisis espiritual y recibe órdenes y se mete a cura como diríamos lo cual no le impide mantener nuevos amores luego la su amada digamos predilecta Marta Nevares pierde la vista y se vuelve loca y esto va a ser un drama tremendo para López y ocurre que nuevos poetas aparecen entre otros Calderón y a partir de los años 1625 y 1660 a pesar de que López sigue escribiendo comedias bueno no aparece como digamos el astro de la vida eternal de aquel tiempo en 1614 a la vez que salía de imprenta su viaje del Parnaso Miguel encontró que circulaba por España una versión apócrifa de la segunda parte del Quijote firmada por un tal Avellaneda en quien la tradición ha querido ver a alguno de los acólitos de Lope se trataba de una parodia de bajo valor Cervantes sabiendo que la primera parte de su novela se había traducido al inglés decidió escribir su continuación al año siguiente la entregó a imprenta con una dedicatoria dirigida al conde de Lemos junto con ella publicó también ocho comedias y ocho entremeses obras que había escrito y que no había conseguido hacer representar por ninguna compañía teatral Al fin de su vida Cervantes se había reconciliado con Lope de Vega en el prólogo de sus comedias y entremeses calificó al gran comediógrafo de verdadero monstruo de la naturaleza y dijo que se alzó con la monarquía cómica avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes llenó el mundo de comedias propias felices y bien razonadas y tantas que pasan de diez mil pliegos los que tiene escritos y todas que es una de las mayores cosas que pueden decirse las ha visto representar o por lo menos ha oído decir que se han representado y si algunos que hay muchos han querido entrar a la parte y gloria de sus trabajos todos juntos no llegan en lo que han escrito a la mitad de lo que él solo tal talento concluía no lo concede Dios a todos Cervantes no nos ha dejado esquietos íntimos no tenemos cartas de Cervantes salvo una o dos de modo que la personalidad de Cervantes la vamos descubriendo a través de sus autorretratos pero los autorretratos de Cervantes son autorretratos mediatizados por una escritura es decir que Cervantes no es Juan Jacob Gousseff no escribe para confesarse sino que de reojo de refirón bueno nos da a entender algo de lo que es de lo que quiere por ejemplo las prólogos al Quijote o en el prólogo las Númeras Ejemplares o en su viaje del Parnaso cuando dice yo soy aquel que la invención excede o dice que yo a mí me gusta leer hasta los papeles rotos de la calle bueno estas son digamos pequeñas luces que nos iluminan la persona de Cervantes Cervantes parece que era un hombre no muy expansivo y tiene un sentido de humor y una ironía que es uno de los encantos digamos de su personalidad y también de su escritura Desentendiéndose del previsible éxito de la segunda parte del Quijote Miguel se ordenó formalmente como tercero franciscano y se dedicó a lo que sería su última obra Las aventuras de Persiles y Segismunda que finalizó el 19 de abril de 1616 tres días después víctima de hidropesía falleció en su casa de la calle del León esquina con la calle de Francos atendido amorosamente por su esposa y su sobrina fue sepultado con el sallal franciscano en el convento de las trinitarias descalzas de la calle de Cantarranas que hoy lleva el nombre de Lope de Vega en 1617 Lope comenzó a supervisar la publicación de sus obras su éxito y popularidad no decreció en esos años entre 1617 y 1627 escribió algunas de sus mejores páginas Fuente Ovejuna el caballero de Olmedo las fortunas de Diana la Filomena el mejor alcalde el rey la Circe y el romancero espiritual entre otras poco después Marta de Enebares quien fuera la gran compañera de sus últimos años falleció en estos tiempos saciagos Lope encontró sin embargo la paz para escribir piezas como la Dorotea Amarilis Filis el castigo sin venganza Corona Trágica el laurel de Apolo rimas humanas y divinas y otras más Lope de Vega murió el 27 de agosto de 1635 en su casa de la calle de Francos que hoy lleva el nombre de Cervantes cerca de la iglesia de San Sebastián donde el poeta y comediógrafo fue sepultado la ironía es que ciertamente a la luz de la historia la historia premia y la historia castiga la historia quizá ha premiado más a Cervantes que a Lope de Vega la vida le premió más a Lope de Vega pero sin embargo le castigó la historia en el sentido de que la consideración estelar que ha tenido Cervantes y en particular su Quijote en toda Europa a lo largo de los siglos jamás la ha tenido ninguna obra de Lope de Vega dicho de otra manera Cervantes se pasó toda la vida envidiando a Lope de Vega y quizá Lope de Vega en su tumba se haya pasado siempre en la tumba envidiando el éxito póstumo de Cervantes de Cervantes de Cervantes CC por Antarctica Films Argentina